Lo que está muy claro por lo actuado en el Senado la semana pasada, por lo que está diciendo Rossi en diputados de que no quiere sesiones, trabar las sesiones y las autoridades en el Senado y el discurso de Kirchner, que la estrategia del gobierno va a ser que el Congreso no funcione, básicamente que no funcione el Senado. En consecuencia el miércoles no van a querer sesionar ni en Senado ni en diputados. Entonces si la señora Presidente va a inaugurar sesiones, primero que garantice que haya sesiones y después vamos a escuchar su discurso inaugural. Nosotros fuimos votados para parar el atropello kirchnerista y fuimos votados para trabajar y sesionar en el Parlamento. Hay que ser tan duros como sea necesario para que la República funcione. Porque esto es lo mismo que el diálogo, al final la única que no fui fui yo, pero tenía razón. Entonces, la oposición, sectores de la oposición persisten en meterse en las trampas kirchneristas. Hasta ahora van los legisladores de la coalición cívica para no mostrar un arco opositor dividido, pero con la instrucción de que al primer agravio de la Presidente, contra los medios de comunicación, contra la justicia, contra la oposición, se levantan y se van. Pero bueno, yo lo llamé a Morales expresando mi solidaridad. A mí lo que más me preocupa no es esta derrota en el Senado, sino el camino que Kirchner quiere recorrer de no funcionamiento. Así empezó Fujimor y así empezó Bordaberri en su momento en Uruguay. Pero creo que hay un sector, un resto de la oposición que... Esta no es una lucha para tibios. Y yo le pido a la sociedad que me entienda. Ahora, ¿vos temés un intento de Fujimorizar el Congreso? Por supuesto. A eso vamos. Al no funcionamiento de hecho. Ese es el discurso de Kirchner. La oposición es una máquina de impedir, no soportan la mayoría, pero esto es claro que va a ser así. Ahora, vos podés obligarlos a que funcione. Señora Presidenta, está asumiendo Mujica. ¿Se va a encontrar con una asamblea vacía? ¿O va a garantizar? Porque si ella garantiza que no va a haber patotas, que no va a haber, etcétera, que va a haber un acto institucional. Y que ambas cámaras funcionan el miércoles, vamos todos. Yo voy en primera fila. ¿Qué es lo que está ganando con el gobierno? La oposición va a ganar las comisiones en el Senado. Pero lo que le quiere mostrar el gobierno es que la oposición es blanda. Que la oposición es... Y la verdad, que por ahí tiene razón. El otro problema es que hay un problema de responsabilidad en todos. Miran, acá hay gente que ganó las elecciones. Tiene que trabajar todo el día, porque la verdad que yo de acá me veo un geriátrico en todo el poco. De Norma, es decir. El desgaste. Muchos. Muchos que encabezaron las listas no están trabajando. La verdad que todo el mundo fue electo por el pueblo. El primer deber de los legisladores nacionales, no importa que sean oficialistas o opositores, para eso nos pagan el sueldo sin ir a sesionar. Pero tengo uno, ay, si me das esta sesión voy, si no me das... La verdad es que hay una crisis de responsabilidad sin precedentes. Ay, se va a enojar Kirchner si no va. Por supuesto que se va a enojar. Pero voy a esta gente, o le ponés los límites constitucionales en serio, con fuerza, con coraje, sin enojo, pero con una firmeza de roca, vos te llevan puesto. Y yo creo que entre el miércoles y el viernes de la semana que viene, la verdad, se vuelven a llevar puesta la oposición. Así nos pasó en el diálogo. Les pedí por favor que no vayan al diálogo, porque si íbamos al diálogo retrocedíamos. Retrocedimos, recuerdan lo que fueron los últimos tres meses. Retomamos la estrategia para poder ganar diputados. Me tuve que enfrentar con todos para decir esta es la estrategia. Al final ganamos la estrategia. Fue un gran triunfo. Nosotros tenemos que tener firmeza. Está en juego la nación. Nosotros tenemos que tener firmeza para mantener las reservas, para que la gente entienda. Si perdemos las reservas, se viene una inflación galopante. Que ya está en marcha. Porque además que el gobierno quiere financiar el déficit con inflación, porque entonces recibe nominal más impuesto y paga menos sueldos. Así de fácil. Aparte de eso, perdemos las reservas, entonces ¿de dónde reconstruimos la Argentina? Por eso estamos tan duros con el tema de las reservas. Yo le pido a la sociedad que me perdone mi dureza. ¿Por qué Cobos, casi sociológica la pregunta, aparece bien medido en las encuestas? Porque a nuestra sociedad le gustan los desconocidos. También le gustaba a Kirchner, porque no lo conocía. Bueno, pues ¿cómo tiene? Digo, traicionó al radicalismo, traicionó a Kirchner, los que lo conocen de la universidad, no es tan desconocido. Pero hay un proceso de autoengaño colectivo muy fuerte. Y también hay un interés de un sector económico y político de la Argentina para arrastrarnos al pasado de cualquier forma. para los que están atrás de estos candidatos desconocidos puedan hacer sus grandes negocios. Esos personajes están en todos los partidos. Esos personajes están detrás del PJ. Estos personajes están del partido radical. Y yo los pongo muy nerviosos porque les digo, nosotros al pasado no vamos a volver. Nosotros a las coimas del pasado no vamos a volver. A ver, nosotros queremos salir del que es narismo, pero no para volver al modelo Siemen. Roban radicales, roban peronistas y garantizamos la impunidad. Si un vicepresidente aceptó ser presidente del otro, tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. Nosotros nos hicimos cargo de la oposición. No hay que confundir roles ni lugares. Y todo lo que hoy no se entienda de lo fuerte que hablo, no vamos a la asamblea, ahí no vamos a votar nunca, se va a entender en tres meses. Yo recuerdo cuando La Baña, ¿se acuerdan? Que yo decía, nosotros nunca vamos a estar con La Baña. Yo no podía decir muchas cosas más, pero me preguntaban por qué, ¿por qué Eskierner? Sí, después fueron a las fotos juntos a los dos días de la elección. A los dos meses de la elección estaban en el abrazo. De la misma manera, esta sociedad va a entender qué error monumental está cometiendo cuando piensa que algunos porque son ricos y otros porque votaron bien una vez lo pueden conducir. Y ojalá que se den cuenta a tiempo.